Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie os viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Aunque sientes escandaloso, es más vergonzoso, no sabe nada más No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más ¡Gracias!